Bueno, me llamo Mary Chey, soy trabajadora social y para mí la calidad de vida es el bienestar de cada uno, pues el tener tiempo libre, trabajo, red social, bueno, estar bien con uno mismo y tener muchas cosas, en este caso que hacer sin problemas, o sea, al estar bien sobre todo con uno mismo.